Hoy le tenemos a una mujer guerrera, empoderada, madre soltera, pero sobre todo alguien que ama la ciudad, ella es la concejal Alexandra Hernández del Partido Cambio Radical. Alexa es una mujer palmirana, ama a Cristo sobre todas las cosas, mamá de Juan David Quintero, es una persona que le gusta disfrutar lo sencillo, lo cómodo, que le encanta cantar. ¿Qué hace Alexa? Hoy Alexa es concejal de Cali, desde ahí sirvo, ¿qué más hago? Me gustan las alabanzas y me gusta crecer cada día más y más y más, dependiendo de la palabra del Señor. ¿Cuál es su mayor logro, Alexa? Mi mayor logro, pues no todos los días para mí es un logro, yo creo que el hecho de que Dios nos sostenga a Dios es un logro, aunque siempre he dicho que en el campo profesional Dios me ha dado más de lo que he tenido y un logro en mi hijo que médicamente no podía y también tengo a ese ser que Dios me dio por sobre todo en el diagnóstico médico. ¿Su peor derrota? Bueno, muchas derrotas se han tenido, pero sobre todo lo que más decepciona es cuando te traicionan o cuando te mienten, esa es la mayor derrota que uno puede tener. ¿Cuál será su legado? Mi mayor legado es poder compartir con la gente y darle lo mejor de mí a los demás. ¿Le gustaría el nombre en un puente o en un colegio? Definitivamente no me gustaría tener mi nombre en ningún colegio ni en ninguna universidad. ¿Qué no le perdonaría a un alcalde? ¿Qué no le perdonaría a un alcalde que sobreponga sus intereses al interés general y que no tenga respeto por el consejo porque también son elegidos como ellos? ¿Por qué partido nunca votaría? Yo pienso que hoy en día no es votar por partidos, es dejar de votar por personas. Pues yo creo que hoy no votaría por alguien que represente un lado de izquierda estrena. ¿Quién le gana a Alexa? Yo creo que no, la vida no es una competencia, la vida es de retos. Cualquier persona que se proponga le puede ganar a Alexa. Alexa no es perfecta, es una mujer imperfecta. ¿Qué te deja en shock? Que me dejan en shock, que me mientan y que la gente sea perezos. Definitivamente cuando las personas son perezosos me deja en shock. Un saludo para todos y que tengan una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal!